Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda, yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami que yo estoy claro a tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le den mente, yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú, tú, que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda, eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque en mi cama estaba fría Por eso tú creías, que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco, lo quito Ellas todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú, tú Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no y no Hace tiempo me lo presentía que tú me querías y las intenciones que tenías que porque en mi cama estaba fría por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron Pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito Tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le dé mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscándote algún hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que ese premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Yeah, yeah Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre el actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no y no Yeah, yeah Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que esté encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro a tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú, tú que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los trases, tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que esté encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta si tú preguntas No, que no, que no, que no, que no La respuesta si tú preguntas No, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dices no Que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los llaves No te lavo los llaves Tampoco compro tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes Y no le desmente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre el actitud Si estás buscando tiene un nombre que no va Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco compro tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, y no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal Si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dicen No, que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle Que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron Pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu jueguito Tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco prensa tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, y no, que no, que no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes Y no le desmente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prensa tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco, loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal Si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices No, que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron Pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu huequito Tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, y no, que no, y no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente Y no le desmente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscándote algún hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, y no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Ya, 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 ya Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dicen no Que no, que no, que no, que no Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron pero amor es yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé verte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no Que no, que no, que no, y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé verte amor Si es lo que quieres ver que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque en mi cama estaba fría Por eso tú creías, que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco al loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no y no Me dijeron en la calle que por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro A estas cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre el actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no y no Ya ya Hace tiempo me lo presentía que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah